Tratamiento del cáncer infantil En este video les ayudaremos a conocer en qué consisten los tipos de tratamiento del cáncer en niños y adolescentes. Conocer las alternativas de tratamiento y cómo se complementan entre ellos nos ayudará a reconocer su importancia y poder colaborar con su aplicación. Los tipos de tratamiento para el cáncer en niños y adolescentes son Estos tratamientos pueden brindarse por separado, pero la mayoría de veces se usan en combinación, ya que se complementan entre sí y ayudan a maximizar la posibilidad de curación. Quimioterapia Son medicamentos para destruir o eliminar las células malignas o cancerosas, provocando la muerte de éstas o controlando su crecimiento. Cirugía Consista en la extracción total o parcial del tumor. Usualmente es necesaria en casos de tumores sólidos. La extensión dependerá del estadio o grado de la enfermedad. También es útil en el manejo de complicaciones relacionadas con la enfermedad. La radioterapia usa radiación para destruir las células cancerosas y reducir el tamaño de los tumores. Actúa dañando el ADN de las células tumorales y con ello evita que puedan seguir reproduciéndose. Trasplante de médula ósea Consiste en la transferencia de células sanas de la médula ósea de un donante, compatible con el niño, para reemplazar las células enfermas de la médula ósea del paciente. La inmunoterapia utiliza el sistema inmunitario para combatir el cáncer. Esto lo realiza a través de dos procesos. 1. Ayudar al sistema inmune a detectar células cancerosas para que pueda atacarlas. 2. Aumentar la capacidad del sistema inmune de responder al cáncer. 3. Terapias complementarias Son tratamientos que se utilizan junto con la atención médica estándar para el tratamiento del cáncer infantil. Entre ellas tenemos las técnicas de relajación, musicoterapia, yoga, arteterapia, masoterapia, entre otras. Recuerde, el médico le explicará cuáles de estas opciones son las que debe recibir su niño. De este modo, usted podrá entender la secuencia y los tiempos adecuados del tratamiento.